Hay veces perdemos una pieza dentaria por una caries extensa, a veces perdemos una pieza dentaria por un problema en las encías, a veces las perdemos por un simple accidente, un accidente jugando fútbol, un accidente haciendo ejercicios con pesas y qué susto quedarnos sin un dientito de adelante, un dientito de atrás. ¿Cómo reponemos una pieza de estas? Pues bien, hoy en día hay soluciones preciosas y una de las más viables son los implantes dentales. ¿Qué es un implante dental? Un implante dental es un tornillo prácticamente hecho de titanio. Este tornillo se pone dentro del hueso y una vez que este tornillito hace una unidad con el cuerpo humano, se puede restaurar este con una corona que simula exactamente el diente perdido. Es simplemente una belleza y una alternativa para poder reponer esos accidentes y esos problemas que tenemos. Pues no es solo una solución para aquel que pierde una piecita, para aquel que tiene del todo dientes y que tenemos que andar con esas dentaduras tan tediosas que se mueven para allá y para acá. Y cuando queremos ir al mar, qué susto, ¿verdad? De que se nos vayan los dientillos en el mar. Pues existe esta alternativa. Ponemos un grupo de implantes en la parte de arriba, un grupo de implantes en la mandíbula y unos meses después reponemos con unos buenos dientes fijos tanto en la maxila con la mandíbula como en la mandíbula sin ese temor de que se nos vayan a caer los dientes o que se nos vayan a mover cuando estamos comiendo o cuando estamos nadando, pues el implante permite que los dientes queden fijos en la boca. De igual manera, podemos reponer hasta dos y tres piezas dentarias y llega a ser una solución magnífica. El implante es totalmente biocompatible con el cuerpo humano y restaura gran parte de la felicidad y del deseo que cualquier persona perdió a razón de sus circunstancias.